La última hora. Buenos días, interrumpimos nuestra programación habitual con lo más reciente de la potente tormenta invernal que en este momento azota el noreste de los Estados Unidos. Jonas es denominada la gran tormenta invernal que afecta a la región este del país con fuertes precipitaciones de nieve, heladas, vientos fuertes e inundaciones costeras. 33 millones de personas están bajo la advertencia de tormenta invernal que hasta el momento ha dejado un salto de al menos nueve muertos. Ahora pasamos rápidamente vía telefónica con Claudia Uceda, quien se encuentra en la capital del país con la última información desde Washington. Claudia, adelante. Cuéntanos cómo está el panorama en estos momentos. Buenos días, Lucía. Bueno, Washington está cubierto de nieve. Esta nieve ha paralizado la capital. Tanta nieve es la que estamos viendo en estos momentos que no se puede reconocer ni los mismos monumentos, los edificios federales. Washington, la capital, está en el medio de esta tormenta y hasta el momento se reporta entre 13 a 23 pulgadas de nieve en zonas de Maryland y Virginia también. El área está esperando más de 10 pulgadas de nieve, pero estos sitios alrededor del área, como dice Washington y Virginia, pueden recibir hasta 36 pulgadas, lo que puede ser muy peligroso. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, acaba de decir a los residentes en una conferencia de prensa hace unos minutos a que no salgan de sus casas. Y es que el gran problema es que muchos están afuera caminando, lo que está obstinuiendo el trabajo de los camiones de emergencia y las autoridades están diciendo que las picas están muy peligrosas y que no salgan de sus casas. Tanto es así, para que tengas una idea, de que en este preciso momento los mismos camiones remolcadores de nieve están atascados en las carreteras. Están atrapados entre las nieves y, bueno, y esto, más que no hay mucha visibilidad y gente caminando, puede ser una mala combinación. Y esto es un gran problema. Las autoridades también están diciendo a los residentes que se queden en casa, pero que también saquen la nieve de las veredas, de sus hogares. Cada cuatro horas, pues, el temor es de que esta nieve, con el paso del día, se pueda convertir después en hielo. Y, bueno, como saben, el impacto de esta peligrosa tormenta está afectando a residentes de Georgia hasta Massachusetts. 400 millones de residentes terminarán viendo más de 12 pulgadas de nieve y, hasta el momento, se han reportado 10 muertes. Claudia, cuéntanos, ¿qué previsiones tiene la ciudad para poder auxiliar a esta población que está bajo esta tormenta invernal? Que sabemos podía extenderse hasta al menos el domingo, por la noche, o los primeros días de la próxima semana, lunes, martes. ¿Está preparada la ciudad? Sabemos que la alcaldesa recientemente dijo que, lamentablemente, no pudo alertar a tiempo a la población para advertirle sobre la nevada tan fuerte que se acumulaba en la ciudad. ¿Qué preparativos tienen hasta el momento para afrontar la poderosa tormenta, Claudia? Así es, hace unos días, como sabes, la alcaldesa pidió perdón. Yo creo que ella sabe, digamos que la mala experiencia que tuvo hace unos días, y yo veo, de verdad, varios camiones afuera, están preparados. Incluso ayer en la noche, cuando estaba haciendo mi reportaje, alguien me dio y me dice, ¿estás bien? Yo sí, sí, estoy bien. Entonces, creo que ella sabe de que todos estamos viendo su trabajo y, pues, se está asegurando, está dando, digamos, un update. Está dando, nos está dando a la prensa una, nos está dando constantemente información de lo que está pasando, de cómo está la capital hasta el momento en la capital. El gran problema en estos momentos es turistas o gente que quizás está aburrida en la casa y que quiere ver, bueno, la nieve o probablemente jugar con la nieve. Y al salir, como no puedes caminar por las veredas, están caminando por las autopistas. Y esto puede ser una combinación peligrosa, puede generar accidentes. Y precisamente ella esta mañana dijo, no salgan a la calle y ese es ahorita el mayor problema que tiene ella. Finalmente, Claudia, para las personas que vivimos en otras partes del país donde no afrontamos una tormenta invernal tan fuerte como esta, ¿cómo se vive, cómo se pasan las horas en una tormenta invernal que azota y uno básicamente tiene que quedarse horas de horas en casa y con los mejores preparativos para afrontar esta tormenta? Sí, yo creo que para muchos de los que vivimos aquí en el área, el gran problema cuando viene una tormenta de estas es la pérdida de fluido eléctrico. Es más, ya se han reportado, por lo menos ahorita en estos momentos ya se han reportado, menos de mil hogares sin fluido eléctrico. Y esto es un dolor de cabeza para padres de familia que tienen hijos porque no tienes calefacción, pierdes la comida. Entonces, en ese sentido, la pérdida de fluido eléctrico es un problema muy serio. Y cuando dices tormenta eléctrica aquí en la capital, dices, ah, bueno, voy a perder la electricidad porque esta nieve se convierte en hielo y caen los árboles, caen los hielos eléctricos y el viento es un peligro. Muchas gracias, Claudia, por tu informe en vivo desde Washington, D.C., la capital del país, el precentro de esa tormenta invernal. Seguiremos contigo más adelante en el transcurso del día y, por supuesto, en Noticiero Univisión. Seguimos en Kentucky, decenas de conductores quedaron varados en sus vehículos en la carretera interestatal 75. La policía dijo que en Twitter, a través del medio social de Twitter, que los equipos de emergencia y la Guardia Nacional estaban dirigiéndose a los vehículos para auxiliar a los ocupantes con agua, combustible y meriendas y moviendo a los autos uno a uno de la carretera. La policía dijo que no se están permitiendo la entrada de otros vehículos a la carretera y están desviándolos para auxiliar esta situación. Ahora regresamos con más información. Estaremos aquí en Noticiero Univisión pendiente de esta información y esta tormenta invernal. Muy buenas tardes.